Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es la crónica de un enchuspado número 159. Quiero presentar excusas a mis queridos y cordiales oyentes porque el tono de mi voz ha sido afectado por la participación durante los últimos tres días en el Festival de la Imagen y la Palabra 75 Años de García Sábal que se ha estado celebrando virtualmente conversando con mis críticos, mis estudiosos, mis traductores a través del Zoom. No estoy en condiciones de edad para resistir tanta habladera. Excúseme, muchas gracias. Esta crónica en enchuspado número 159 se titula Dos Reyes en Apuros. A España y al mundo les ha tocado presenciar al mismo tiempo las paradójicas situaciones de dos figuras cimeras de sus últimos años, Messi y el Rey Juan Carlos. Al Rey del Fútbol, quien solo ha jugado en su vida en el Club Barcelona, le llegó la hora de irse de la escuadra catalana que hace agua por todas partes como los buques viejos horadados. Ya tiene 33 años y si estiera mucho su vida podría jugar, según Hernán Peláez, la Biblia del Fútbol, dos o tres años más. Como tal, el precio de su vida ni puede ser lo que los torpes dirigentes del Barcelona creen que deben pagarles para quedar en libertad, ni mucho menos lo que algún rico árabe o chino estará dispuesto a pagar por tener al Rey de Reyes en sus últimos 36 meses de juego. Por supuesto, que así venga a jugar al Cortuloá, llenará hasta el siempre vacío estadio de mi pueblo o de donde sea, si la pandemia permite reabrirlos. Pero como ese volver a otros tiempos tardará, la valorización del Rey de Reyes de la pelota se complica. La televisión no podrá pagar lo mismo que los estadios repletos y la emoción que produce el silencio donde están jugando ahora es tan ofensiva como la falta de público en las tribunas. Obviamente los signaros del fútbol estamos especulando porque nadie sabe de dónde ir a parar la pelota ni qué estará pensando el argentino. Pero creemos que los catalanes son injustos con Messi porque bastante plata y prestigio hicieron con su gloria y sus patadones para que les torben la salida por unos pesos de más. El otro rey que está en problemas es el emérito Juan Carlos que con su vida disoluta de borbón simpático y su ambición de no pasar a fujias terminó enredado recibiendo una gran comisión de los árabes sauditas por adjudicar un tren veloz para una firma española. Como la plata apareció en alguna cuenta suiza donde ya no se guarda el secreto bancario como antaño y buena parte de ella estaba en la de su cuasi pública amante una princesa alemana madre de dos hijos los molaristas de nuevo cuño se la han cargado toda al rey Juan Carlos no por ponerle los cachos permanentemente a la reina Sofía sino por abusar de su cargo para enriquecerse cobrando altos porcentajes así la alemana diga que esa plata se la agarró el rey renunciando por haberse portado muy bien con él en álgidos momentos. Como tal, los eternos opositores españoles de la monarquía encabezados esta vez por el vicepresidente Iglesias la pintan más que injustamente como para repetirle la historia a España de derrocar a un rey en ejercicio. Por lo pronto, Juan Carlos el héroe nacional del 23F cuando atajó el golpe de estado del tricornio tejero ha hecho mutis por el foro y refugiado en territorio árabe a la espera que la plata le dure y que con ella conseguirá quien lo cuide también como la reina Sofía o la princesa casquivana. Muchas gracias.